Si me callo voy de a poco Destruyéndome por dentro Agonizando despacio Y me creo que no te pienso Y al decirlo ya has llegado Ocupando tanto espacio Ay, de mí si es que me piensas Benditas manos si tu cuerpo se le acercan Ay, de ti si es que me besas Que me dedico a andar borrando tu tristeza Si vieras todo lo que yo en ti veo Comprenderías vida mía Porque espero Si me agotaste el pensamiento Si ahora recorres mis adentros Si tuvieras vida mía lo que veo Quiero hablar con tus silencios Donde habitan los recuerdos Los que a nadie le compareces Y soltar los nudos viejos Y entre miradas y besos Hacer vida por delante Ay, de mí si es que me piensas Benditas manos si tu cuerpo se le acerca Ay, de ti si es que me besas Que me dedico a andar borrando tu tristeza Si vieras todo lo que yo en ti veo Comprenderías vida mía Porque espero Si me agotaste el pensamiento Si ahora recorres mis adentros Si tuvieras vida mía lo que veo Si vieras todo lo que yo en ti veo Comprenderías vida mía Comprenderías vida mía Porque espero Si me agotaste el pensamiento Si ahora recorres mis adentros Si supieras vida mía lo que veo Si supieras vida mía lo que veo No 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 ¡Gracias!